Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen lunes para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de TBC4 Noticias, el noticiero de Comarca Sí, la otra televisión. San Isidro, capacitan a patrulleros municipales en la seguridad en zonas de colegios. Todas las semanas, miles de chicos sanisidirenses circulan por las zonas de los colegios para ingresar a la escuela o regresar a sus casas. Para brindar mayor seguridad, los patrulleros municipales organizan corredores escolares y circulan por las distintas zonas en los horarios de ingreso y egreso de las escuelas del distrito. Corredores escolares es una organización, es un sistema que tiene más de 30 años de funcionamiento, que originalmente se llamaba Aurora, y lo que tiende es a, en los horarios de ingreso y egreso de los colegios, prestar especial atención en la circulación de los chicos y de la población en general. Con el transcurrido del tiempo y los problemas que ha tenido la policía con respecto a sus recursos humanos, finalmente el municipio ha tomado a cargo varios de esos circuitos, lo que hacemos es controlar en esos horarios, destinar un móvil con personal, con la dotación completa, que generalmente hace un recorrido corto, un recorrido cercano al colegio, en otras circunstancias se detiene en la puerta del colegio, y en otros lugares es presencia de tránsito, para ordenar el tránsito y marcar una presencia, que ellos están comunicados también vía telefónica ante una necesidad, una emergencia, pero bueno, básicamente eso es lo que significa un corredor escolar. Bueno, estamos acá en el colegio Sagrado Corazón, la función que cumple el móvil es una función preventiva, el corredor escolar consiste en, bueno, estar atento en el tema de la entrada y salida de los alumnos, generalmente viene el supervisor, se entrevista con los directivos, nos dan los horarios de los colegios, en base a eso grabamos el programa del recorrido. Se hace en todos los colegios, por eso generalmente se hace la entrevista previa con los directivos, para saber bien los horarios, por donde se desplazan los alumnos y eso, y tratamos de organizar un corredor seguro, con el móvil en recorrida, cuando los alumnos se desplazan, o se quedan con los cambios de turno a veces también en las esquinas, y entonces, bueno, eso lo tiene en cuenta el móvil. Tratar de brindar una protección, una alerta temprana, ante una situación que pueda llegar a ser de inseguridad. El Hospital Veterinario Móvil recorre los barrios de San Martín, realizando tareas de castración. Desde las ocho y media, se entregarán hasta 20 números, para que el equipo asista a las mascotas de los vecinos presentes, de acuerdo al siguiente cronograma. 17 de agosto, Centro de Atención al Vecino Billingurst, Primera Junta y Moreno. 24 de agosto, Club Da Vinci, Buenos Aires, 7000 José León Suárez. 27 de agosto, Sociedad de Fomento Figueroa Alcorta. Esto es Rodríguez Peña, 4754 Villa Lynch. El 29 de agosto, en Barrio Independencia, Profesor Aguer, 8628. 31 de agosto, Barrio Independencia, 21 de junio, 2918. San Martín. Bajo la consigna Cuidado del Otro, el Territorio y la Comunidad, se llevó a cabo el primer encuentro municipal de políticas sociales en el Parque Yrigoyen, a fin de compartir la experiencia de gestión con los referentes sociales de la comunidad. Hemos podido concretar hoy en día la primer jornada de un encuentro de políticas sociales en San Martín para poner sobre la mesa el riquísimo entramado que hay de organizaciones y de gente haciendo cosas por los demás, digamos, ¿no? Pero con un carácter de construcción de comunidad. Se han inscrito más de 400 personas, superó lo que nosotros esperábamos, ahora están ya empezando a trabajar y si Dios quiere, para las 3 y media de la tarde, 4 de la tarde, cuando cerremos el encuentro, vamos a tener un manojo de afirmaciones y un manojo de desafíos para construir nuestra agenda para los años venideros. Hoy vinimos a participar con las demás instituciones que están aquí por la convocatoria de la Municipalidad General de San Martín, compartir experiencia, difundir lo que hacemos a través de nuestro caso de la radio, donde cada una de las instituciones que están participando en este evento participan de la radio informando todas las actividades que hacen en cada uno de los barrios. Hoy para los comedores está muy duro porque nosotros solamente recibimos ayuda del municipio y no recibimos ni del gobierno ni de provincia. Cada vez son malas familias, antes venían solamente los chicos y nosotros en realidad hacíamos contención, hoy lo que hacemos es trabajar con toda la familia completa. Es interesante porque más allá de la realidad nuestra y de otras cooperativas que a través de la Mesa de San Martín tenemos habitualmente encuentros, uno también tuvo contacto con otras realidades de economía solidaria, como emprendedores, gente feriante, no sé, distintos aspectos de esa economía que son interesantes para plantear un cambio del paradigma dentro del capitalismo, que es otro tipo de economía, mucho más justo, creo yo, sobre todo. Vicente López, un grupo de vecinos, impulsaron el proyecto de la creación del primer corredor biológico municipal del país a lo largo de la costa vicentelopense, para poder comunicar los distintos espacios verdes que cuentan con biodiversidad natural de la zona ribereña. Desde el Club de Observadores de Aves de Vicente López, explicaron que estos espacios o áreas naturales no podrán sobrevivir por sí solos ni podrán sostener su generosa biodiversidad por mucho tiempo, a menos que se garantice, de alguna manera, la conectividad o puente biológico con otras áreas con las que actualmente intercambian semillas, mariposas, aves y fauna en general. Este lugar debe transformarse en un nuevo acervo cultural de la región, debe promover la educación ambiental y ayudar a reconocer la historia de nuestro espacio. Destacó Eduardo Emi, coordinador del COA en Vicente López. La explosión en la escuela de Moreno. Dos personas murieron el jueves 2 de agosto en una escuela de Moreno por una explosión de gas. El hecho ocurrió entre las 7 y 20 y las 7 y 40 en la sala de profesores de la primaria número 49, Nicolás Avellaneda, 20 minutos antes de que los alumnos ingresen a la escuela. Veamos el informe de Oscar Merlo. En la segunda jornada de dolor y protesta ante el fallecimiento de Sandra Calamano, Vicedirectora y Rubén Rodríguez Auxiliar de la Escuela Pública 49 de Moreno, los trabajadores de la Administración Pública de la Ciudad de La Plata, sede del Gobierno Provincial, se solidarizaron con la comunidad educativa de la provincia de Buenos Aires en general y en particular con la de la escuela de Moreno. Remarcaron que si era evitable no fue un accidente lo de la explosión y que la muerte de dos compañeros trabajadores de la educación pone en evidencia el abandono que hay en infraestructura escolar y en la educación por parte del Gobierno. Denunciaron enfáticamente a la gobernadora María Eugenia Vidal y los funcionarios Sánchez Inic, Mateo Nicholson y Francisco Pigretti como responsables de estas muertes. Durante la jornada de protesta se realizó una conferencia de prensa en la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar y concentración en el Consejo Escolar de La Plata. En este último lugar tomamos contacto con Diego Makedoski, trabajador de Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, quien nos dijo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Estamos hoy lamentando la muerte de dos compañeros de la educación, Sandra y Rubén, Vicedirectora y Auxiliar de la Escuela 49 de Moreno. Hoy, sin embargo, acá no estamos en Moreno, estamos en el Consejo Escolar de la Ciudad de La Plata. ¿Y por qué estamos en el Consejo Escolar de la Ciudad de La Plata? Porque lo que pasó ayer en Moreno no fue un accidente circunstancial. Lo que pasó ayer en Moreno es causa de una política educativa. Una política de infraestructura, una política de gestión del Estado. Entonces, lo que pasó ayer en Moreno, nosotros como trabajadores estatales, creemos que puede pasar en cualquier escuela. Puede pasar en cualquier lugar donde el Estado se está retirando de sus funciones. Ustedes saben, por ejemplo, que el Consejo Escolar de Moreno está intervenido hace un año por Cambiemos. Que fueron varias las denuncias y las demandas que se habían presentado en el Consejo Escolar, a las cuales no se dio o se atendió a medias. Y las tristes consecuencias son estas. Hay una política que está vaciando, no solamente de recursos, sino de misiones y funciones a los organismos de controlor del Estado. Estamos teniendo una transferencia de recursos y de funciones hacia los sectores privados y concentrados. Para que todos los ciudadanos de la provincia y del país dejemos de tener una educación pública gratuita y de calidad. Y los trabajadores del Estado, los auxiliares, los docentes, no les vamos a permitir. Y vamos a estar en pie luchando para defender lo que es un derecho público y para defender nuestra vida y nuestros derechos a la educación pública. Gracias. El nieto 128 se llama Marcos y es de Tucumán. Marcos es el segundo nieto restituido de la provincia de Tucumán, donde cientos de desaparecidos se enterraron en fosas comunes. Su madre, María del Rosario, fue secuestrada en junio de 1976 por un grupo comando de la dictadura y aún continúa desaparecida. Durante el anuncio, Estela Carlotto estuvo acompañada por Camilo e Ismael, los dos hermanos de Marcos. Sarampión. Comienza la vacunación preventiva. Los bebés de entre 6 y 11 meses de la ciudad de Buenos Aires y ciudades bonaerenses recibirán una dosis de la vacuna triple viral, sarampión, rubiola y paperas, por fuera del calendario nacional. No se necesita orden médica y la aplicación es gratuita y hay que llevar el carnet de vacunación. Más de 200 despidos en Atucha. La empresa estatal nucleoeléctrica argentina, que opera las centrales nucleares del país, resolvió despedir a 234 trabajadores de la planta de la localidad bonaerense de Zárate. Por este motivo, desde ATE junto a otros gremios como Luz y Fuerza, encabezaron un reclamo masivo en busca de la reincorporación acampando en la rotonda Zárate Brazo Largo. TvC4 Noticias Ahora sí nos despedimos, hasta la próxima entrega, deseándoles una excelente semana. No se olviden de enviarnos las novedades de su barrio, que nos interesa saber de usted y de su familia. Un día emprendí un viaje, porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Blanca y. Blanca y pud clips de un bloqueo. Gracias por ver el video.